Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gustavo Hinojos, aquí desde Gas Town, aquí donde está el famoso reloj, donde se tomó la famosa foto del mariachi en la nieve. Vamos a darnos una vuelta por este pequeño lugar de Vancouver, espero que les guste, y ya les tomé unos videos a este reloj tan bonito e interesante, el primer reloj de vapor en el mundo. ¡Suscríbete al canal! Estamos caminando por esta parte de Vancouver, y encontramos unas cosas bien padres, como una ballena de Lego. Ahorita vamos a darle más de cerco. Pero está muy bonito este lugar, para que se vengan a dar una vuelta, espero que les sigan gustando. Un saludo a Gustavo Hinojos, desde aquí en el centro de Vancouver, muy cerca de Gaston. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!